Estamos tan acostumbrados a la corrupción que cuando alguien se roba algo, simplemente decimos lo bueno es que no robó mucho. Por ejemplo, si alguien roba 10 millones de quetzales decimos que bueno que no robó 15 y si robó 15 decimos que bueno que no robó 20. En otras palabras, nuestra conciencia muchas veces se ha adormecido al ver tanta corrupción que existe en nuestro país de Guatemala. Ahora quiero hablar acerca de lo que sucedió últimamente con la elección de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Voy a referir solamente a dos personas, pero antes de hacer eso, si ustedes recuerdan los videos que han estado pasando, como incluso su vicepresidente estuvo en contra porque él se dio cuenta de que no estaban haciendo las cosas correctamente y fue atacado fuertemente por el mismo Yamatei. ¿Ve? Porque la verdad que no quiero llamarlo ni lo que es el puesto que tiene porque es una vergüenza y deshonra para nuestro país. Pero usted se dio cuenta de lo que sucedió de palabra aquí, palabra allá, etcétera, como el presidente lo atacó y él trató de defender donde dijo que no se estaban haciendo las cosas como deberían de ser. Nosotros podemos estudiar, podemos decir a tener grandes grados, pero no es lo que nosotros estudiamos ni donde nos preparamos, es a quién conocemos. Si no conocemos a la persona correcta, podemos tener los mejores grados, podemos tener la mejor educación, podemos asistir a la mejor universidad, pero simplemente no vamos a poder nunca ascender a un lugar. Si es una mujer, usted sabe lo que tiene que hacer para poder ocupar un puesto. Y si es un hombre, tiene que soltar dinero para poder llegar a alguna posición. Este es el caso de lo que sucede. Por ejemplo, como le dije, voy a hablar solamente de dos magistrados que fueron electos para que se den cuenta cómo la corrupción continúa y continuará lamentablemente en nuestro país. Por ejemplo, la señora Leila Lemus Arriaga, una persona muy conocida. Si usted se recuerda, en el año 2014 a 2019, a través de la CICIC, más de 200 personas fueron procesadas producto de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Y esta señora, Leila Lemus Arriaga, estuvo detrás de la CICIC para sacarlos y al final lo pudo conseguir. Y entre ese trayecto, ella conoció a este señor Yamatei, quien ahora, por supuesto, la tenía que haber puesto. Como le dije, no es lo que usted sabe, sino a quien conoce. Por otra parte, me refiero también a otra persona llamado Luis Rosales. ¿Usted se recuerda quién será? ¿Usted se recuerda quién es Luis Rosales? Él fue uno de los abogados quien estuvo a favor de Efraín Ríos Monk cuando se le hizo el proceso de genocidio. ¿Ve? Y sin embargo, él pertenece al mismo partido político que pertenece Suri Ríos. Como usted recordará, tuvo la intención de correr para la presidencia de Guatemala, pero no se le permitió debido a la constitución. En la constitución de Guatemala establece que una persona que tenga familia, que haya participado en algún golpe de estado, no puede participar. Entonces, por eso fue que no se le permitió a ella correr. Pero ahora tenemos la oportunidad de tener a Luis Rosales, quien es parte ahora de la Corte de Constitucionalidad y pertenece también al partido de ella. O sea, en otras palabras, el asunto se está, como decimos, cocinando para que se le dé una oportunidad. Pero recuerde, pueblo de Guatemala, hay una constitución y tenemos que tener cuidado con el señor Yamatey que tenemos porque de alguna forma ellos van a querer manipular para que esta señora Suri Ríos pueda continuar con su aspiración a la presidencia en las próximas elecciones. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No sabemos todo lo que este señor Yamatey está haciendo, como decimos, debajo de la mesa. Pero de una cosa sí podemos estar seguros. Asegurémonos que no haya ningún cambio en la constitución de la República de Guatemala. Y termino con esto. Usted notará que en muy pocos videos he logrado subir. Y la razón es la siguiente. En muchos países se practica, podemos decir, lo que es la libre expresión de pensamiento, como lo establece nuestra constitución. Pero debido a todos los ataques, a todos los bloqueos, a todas las cosas que continúan haciendo en las plataformas que tengo, se hace a veces un poquito difícil el continuar subiendo videos. Pero déjeme decirle algo. Vamos a seguir en la lucha y vamos a lograrlo. Quiero que te unas a la lucha con nosotros. Inscríbete a nuestro canal. Deja tus comentarios que queremos seguir hacia adelante. Y recuerde que mientras que haya pueblo, siempre habrá revolución. No nos quedemos callados, pueblo de Guatemala, y usemos la libre expresión de pensamiento para poder seguir adelante en lo que estamos haciendo.